Todo el mundo dice, y me parece que tú lo dijiste en la entrevista del otro día del país, que es de las mejores cosas que yo he visto últimamente, que, por favor, que se pongan de acuerdo pero que no nos lleven a votar, porque la gente no se equivoca cuando vota, y es verdad, yo cuando cojo la papeleta nunca me equivoco. Ahora, el resultado puede ser un desastre. Si hacemos una paella, entre todos los que estamos aquí, cada uno mete una cosa, todo el mundo que mete una cosa sabe que está metiendo esa cosa, pero la paella puede resultar incomible. Entonces, nadie se equivoca cuando mete la papeleta, pero puede ser que el resultado sea un sudoku de imposible solución, como alguna vez ocurre con el ABC, que no hay quien lo resuelva. Entonces, a lo mejor lo que tendríamos que intentar era exigirle a los que tienen la responsabilidad de articular un gobierno que si va a haber elecciones, que fuera una especie de segunda vuelta. Digo, oiga, ¿usted con quién va a pactar si no tiene mayoría absoluta? Dígamelo antes de que yo vote, para que no volvamos otra vez a las andadas. Y si me dice usted con quién va a pactar, yo sabré más o menos a quién le puedo votar. Y ya tiene usted un compromiso adquirido que no va a depender después de que se miren bien, se miren mal, se lleven mejor, se lleven peor. Ya se ha puesto de acuerdo. Y así a lo mejor obligaríamos que desde cabeza del buey se le exija a los partidos políticos que se presenten a las elecciones que digan con quién van a pactar si no tiene mayoría absoluta.